Buenas tardes gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de... ya tú sabes, ¿no? Un poquito de... de Sabes, The Winding of Isaac, el mejor videojuego que se ha inventado en la historia de... sí. Hoy vamos a completar, ahora sí, yo creo que los voy a ir haciendo por... este... por... 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 por orden, ¿no? Digo, porque luego me voy de... ¡Ah! Es que tengo que hacer este... ¡No! Es que tengo que hacer el otro y terminas en un poco de Sabes y así, ¿no? Pero en fin, Tainted Isaac, vamos por el... la Glitched Crown, que en el último video que jugué de Tainted Isaac, pues quedé como un payasito. Buenas tardes gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de... de... de Sabes, ¿no? Tú sabes, el mejor juego del mundo, The Winding of Isaac, también conocido como... The Winding of Isaac. Bueno, en fin, eh... el mejor juego del mundo, ¿no? Sí. Vamos a continuarlos por orden, porque... para no hacerme como bolas, ¿no? Para no hacerme... que me termino pensando en... dos, tres, cuatro, cinco, seis cosas, y al final, eh... me hago... payasito, ¿no? Increíble, moneda infinita. O prácticamente infinita, ¿no? Yo qué sé. Algún día resolveré el por qué lo escucho tan fuerte yo y... ¡No! ¡Sí! En fin, ¿no? Increíble juego. Vamos a ver si sale algo bonito. Ya, ya, ya me han comentado un par de veces que Tainted Isaac es el personaje con el que... Efectivamente, las runes se descontrolan bastante, pero conmigo como que no quiere, ¿eh? Como que le cuesta. Le cuesta bastante y honestamente no... no me perturba, ¿no? Vamos a ver qué hay. Bueno, si es una bojeta de... de Guppy, pues puede ser relativamente decente. Espera a la siguiente vuelta. Fuimos. Fuimos, recio, paps. Insisto, no sé por qué suena tan fuerte. Yo... es que no sé qué trae. A lo mejor en la grabación se escucha bien, pero... pero aquí conmigo no. ¿Es porque soy moreno? ¿Tendrá que ver algo en mi tono de piel? ¿Es porque tengo piel de banqueta, señores? ¿Es The Binding of Isaac un videojuego? Yo creo que sí, ¿no? En fin, vamos a ver qué pasa. A ver que si pasa algo bueno, bonito. Algo bueno, bonito y barato. Algo bueno, bonito y decente. No sé, algo que sea impresionante. Yo creo de todas las runes que he tenido, la única rune impres... ¡Ay, me ahogo! La única rune impresionante que he tenido es la del... Vaya, guau. Vaya, lo intenté. Es la del... Entonces tienen mucha vida. ¡Opa! ¡Ey! ¡Ey, perrillo! ¡Epa, le perro! ¡Epa, le perro! Una hermana... Pido perdón. Me pegó muy XD, ¿no? Casi me pega. No creo que me encuentre un activo aquí, así que... Ya entre ya. Me lo voy a llevar porque no quiero morir. Increíble, guau. Increíble, la envidia. Una tarjeta de video. Definitivamente, tengo envidia. No es cierto, tengo AMD Radeon. No me acuerdo en qué video pregunté. Creo en el de... Creo fue un Tainted... Un Tainted... Un Tainted Isaac en el que pregunté que... Que si eran Team Diabolo o Team, este... Team Los Ángeles. Los Ángeles Azules. Ahora quiero que me digan qué team son, chavos. Porque, pues, soy bueno para generar tema, ¿no? De conversación. Soy lo que viene siendo The Comedian. ¿Aquí qué les late más? ¿NVIDIA o AMD? ¿Para tarjetas? Es que la respuesta es clara. Y la neta yo lo admito. Como que AMD trae un buen poder. Nivel... Nivel tranqui, pero... Pero en cuestión de drivers y cosas así. ¿NVIDIA le pone una zurra? Por ejemplo, yo usaba para grabar el... El NVIDIA. El GeForce Experience. Creo que es. Y no, hombre. Una chulada, padrino. Eso me lo quiero llevar. Aunque sea para quemarlo un par de... ¡No! Puta, a ver. Trollé. Ese me gusta. Bueno, pues ya llevamos un activo, ¿no? Fua. The beginning of trolling, chavos. Bueno. Ni Pepe. Saca arañitas. Wow. Increíble. Wow. Nunca había visto el sprite del Chile. Está bonito. Está bonito. No. Está bonito, la verdad. Y bueno. Sí, que yo grabo con el... Me voy por las ramas porque honestamente no tengo... No tengo la capacidad de... De lo que viene siendo conversar. Porque nunca... Creo que nunca he... Estado tan... Tan como... Tan como tan muchachos. Como tan muchachos. Yo lo veo a ustedes muy bien. No, este... De sentarme y platicar algo. Es como de que... Me ponía a desvariar full en... En los directos. Cuando hacía directos. Entonces... Se me hace algo muy curioso, la verdad. Porque sí, es un mundo totalmente... No totalmente distinto, pero como que sí. Te sientes con más libertad de decir, este... Más fufada y... Bueno, soy subnormal. No vi que era... Vi que era algo rojo. Espero que no haya sido algo bueno porque pues no sonó nada, ¿no? Esta es una que todos se saben. Esta es una que todos se saben. La bola de banda. De vendajes. Bueno, eh... Y así, ¿no? Que te sientes como con una libertad. Este tira dos veces, así que... Voy a tener aguas con el agua. ¡Ah! 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 Entonces, es algo como muy bonito lo de los directos. Pero definitivamente, este... Como que... No sé. Siento que es mucha presión en... Al mismo tiempo. ¡Wow! Casi que me llevo el de este de carácter. El Betrayal estaba muy bien, la verdad. El Hermitaño me ahorró una llave. Diplopea... ¡Puff! No me puedes hacer esto, brother. ¿Sabes qué? Chile, compadre. Al Chile, compadre. Jugada maestra. Observen. En fin, que muy bonito los... Los directos y todo. Pero... Eso casi me mata, ¿eh? Muy bonito, muy divertido. Muy didáctico el poder convivir con la gente que se pasa y está muy bonito. Pero... ¡Puff! Gracias. Sinceramente, también es muchísimo tiempo, loco. Por mínima son para mí cuatro horas. Y cuatro horas llegaba a momentos en los que se me hacía súper poquísimo. Había días en los que se me hacían eternos, pero había días en los que, yo qué sé, jugaba este... No sé, llegué a jugar este The Long Drive. De hecho, por ahí hay un video muy chistoso. La verdad, está muy gracioso. Bueno, a mí se me hace muy gracioso, amigo. La comedia es muy subjetiva, así que para mí esto es más como un podcast, ¿no? Luego no tengo ni nada de qué decir y ya es como de, bueno... Bueno, ya, cabrón. ¡No, muérete! Nice, nice crack, bro. Voy a entrar y darle diplopia al... El Catan Ninetales, esta God. Se me olvida que... Tú... Y a ti no te llevo. Chile, compadre. Eso, ¿no? Este es más como un bonito podcast que cuando tienes algo que decir, algo que comentar, algo que decir. No sé, como que la gente... Y súmale que The Binding of Isaac es un juego que, pues, jala una buena cantidad de gente. Digo, no por nada, son mis videos más vistos. Que ciertamente, así como... Como a mí, a mí, a mí, más a mí. Vámonos para abajo. Que la verdad es que a mí, como que sí me gustaba muchísimo más el... El sentarme y decir mafufadas. Que era como que mi... No mi meta, pero sí era como lo que más... Más hacía de sentarme y tirar unos memes al aire. Un poco más... Más concisos. Porque, por ejemplo, a la hora de editar esto. Que lo hago yo solito. Es como de... Me siento. Y si en algún momento dije algo chistoso. Porque es como de que me agarro de... De podcast este asunto. Pues, está muy bonito, ¿no? Igual llevo... Ya un... Unos par de... Unos par de añitos haciendo esta wea. No me gusta. Genuinamente no me gusta, pero está... Está bien, ¿o no? No me gusta. Igual lo puedo dejar en cualquier momento. Ingueso. What? What? What the heck? Options. Me gusta. En fin, que yo ya llevo tiempo haciendo esta wea y es... Es muy bonito, la verdad. Poder crear algo, este... Causarle risas a las personas. Ya tú sabes, ¿no? Es bonito. Es como... No sé. No sé como qué... Como qué compararlo. Diría que es como ser el paeso de la clase, pero... No sé. A mí se siente muy bonito que de repente lleguen a un video y digan... Nice... Nice cock, bro. ¿No? Y te digo... Wow! Qué atrevido, jovencito, ¿no? Uy. No me gusta Dr. Fetus, pero lo voy a usar solo por... Por usarlo, ¿no? Porque digo, nunca me han visto usarlo en este canal. Uy, buena cara. Uy, 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 uy. Madre mía, Willy. ¿Qué haces aquí, compañero? Y así, ¿no? Es muy bonito. Uy. La bomba. No está. Me falta la... ¡Oh! Dinero. No sé, no sé. Yo insisto que no me gusta Epic Fetus. Ni Dr. Fetus. Cámara carna. ¡Ah! Casi troleo. Clock se llama, ¿no? Por tener daño, más que nada. Voy a ver si me encuentro. Ahí no puede estar. No sé por qué tiré, la verdad. Soy un payaso. Ahí tampoco puede estar. Espero que esté aquí, ¿eh? Para poder ver que... Ah, what the heck. En fin. Qué bonito es esto, la verdad. Mis polainas, ¿qué? Me perdí full en el tema. Lo siento si me iba a pasar. Soy muy... No olvidadizo, pero... Me enredo muchísimo de lo que sea que hable. Así que pido perdón. Pido perdón de antemano. Lo voy a cambiar el Epic Fet. Me lo voy a llevar nada más porque es... De momento... Ah, ya lo sé. Uy, mi huevo padrino. Esto te forja, ¿eh? Esto sí te forja, brother. Yo creo que todo lo que dije es como para preguntar, ¿no? Si... Si les latiría que trajera, este... Cosas como más... Más chisposas, ¿no? No sé. En algún momento, ¿no? Por aquello del... Ay, ay, ay. Ay, vemos full daños. El diablo es la carta. Tengo una duda, Sergio. Como siempre, ¿no? Si no es... Si no es Sergio, no es duda. Este... ¿Alguien tiene idea de cómo se pronuncia mi... Mi nombre? ¿Por qué? Porque por ahí he leído... Y me han dicho que... O sea, está medio raro, ¿no? Ustedes me pueden decir link. Me pueden decir link. Me pueden decir, este... Mi amor. No, no, no. Como quieran. Tampoco se pasen de lanza y... Y no me llamen tarde para cenar, ¿no? Pero eso es otra cosa. Qué horrible. Qué aburrido es el... El doctor fetus. Ay, mi huevo. Por ejemplo, mira. Para las arañitas está horrible. ¿Sabes? Rotten Heart. El girofante. Gracias. Tu primero. Tu segundo. Tu tercero. Este es un increíble... Lo que me sorprende es la increíble comunidad que tiene. La verdad, me sorprende. Ya, por ejemplo, esto me gusta. Por ejemplo, el epic fetus. Es como... Nice cock, brother. Pyromaniac. Si me dan pyromaniac, ya... Ni me quejo. Uy, troleé. Uy, volví a trolear. Virito el bomb. Es la primera vez que lo... Espérame, my friendo. Ay, ¿por qué lo cambio? Por la única cochinada, ¿no? Ahora revienta, ¿no? No. Nice cock, brother. Se supone que hacen el doble de daño, ¿no? 1.85 más de daño. Está bien. Va a ser lo que vamos a quemar mientras podamos. No, yo quería llevarme ese cobre. Ah, qué asco. Brother. La primera vez que veo el spin down, el spin down, dice a gente... Esperemos si no la cague. El siguiente de re-roll. Ahí estamos. Spin down dice. Menos uno. ¿Qué nos da? La pala. Brother. Brother, no me puedes hacer esto. Brother. Específicamente porque no entiendo nada de nada. Steam sale. No da nada. Ah, chile, compadre. No da nada. A ver. Aquí pasan tres cosas. Yo sé que Toothpicks da Sacred Heart. Yo sé que Lazarus Rax da God Heart. Y yo sé que la bolsa de sangre da Brimstone. Así que vamos a intentar hacer un poco de gaming, ¿no? Porque capaz si no le saco el mayor provecho al spin down dice. Así que no esperen. Honestamente no esperen mucho de mí. No, es la primera vez que... Es mi primera vez, gente. Trátenme con cariño. Qué asco. No me van a dar los re-rolls, ¿verdad? No me puedes hacer esto, bro. Voy, voy. Voy a rezarle a Cristo. Que me salga una triste batería en... En la tienda. Si me sale, a mí me dan una cromada. Uy. Trollé. Uy, gracias. Dios es grande, gente. Venga, satomare, perro. No me diste. Tú me vas a dar una batería, ¿verdad? Venga, satomare, perro. Voy a ver si me lo carga. No puedo, no puedo. Goopy, yo creo que ya no es una opción, ¿eh? Directamente. Para la basura, mano. Al tacho de basura. No, no me puedes hacer esto, brother. No me puedes quitar de... No me puedes quitar de... No me puedes quitar de... ¿Se carga cada tantos segundos o cómo? Spawn a battery max, tú, perrumba. Saca un chispazo, así que... Gente, 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 gente. Nos vamos a... Es hora de... Es hora de... De... De morbosear. Ah, este puto asqueroso. Venga, tomare, perro. Ay. Si me sale toothpicks, yo no sé qué voy a hacer. Eh... ¿Era un Eden's Blessing? Ah, no. Dead Cat. No me puedes hacer esto, compañero. Vaya, muchos re-roles. Eh... Como que siento que es un poco trampa. Para el Spin Down Dice, de verdad, siento que es un poquito de trampa. Eh... Está Genesis, pero yo no lo tengo desbloqueado. Siento que es un poquito de trampa el Spin Down Dice con el... Item Description. Pero... Justamente... Se viene a la cuenta de tres. ¡Tres! Ha 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 No, niño, no bailes No, niño, no bailes Así me siento ahora mismo ¿Sabes cuál es el detallón? Exacto Welcome to the building of trolling, gente Así es Soy un trollazo, boludo Soy la malaria Soy un payaso A children No ocupo que me disparen Pero un disparo o no Así, así que me den un escopetazo en la boca Eso es lo que ocupo, gente Esto no me lo voy a perdonar Dígalo Ay, mi nanita Para quitarla de la pulpa En fin Vámonos trastes El traste Alexa, play el triste traste De José José Soy una mamada Ah, chile, compadre There's options to be right Puf, casi que No, no me daba para be right, ¿no? Sí me daba para be right Le voy a rezar Le voy a rezar que sea 48 horas de energía Pover por siempre Increíble Wow Rise of clubs The lovers The fool The emperor Vámonos trastes De aquí No me lo merezco Es que también la verdad fue muy fácil, ¿no? Más uno Si te pusiste traste Por la semejante Mafufada Que acabo de hacer Merezco sus mejores insultos Banda Y va a ser lo siguiente Lo que hablemos Durante toda la partida Es que sí me la arranqué Me arranqué La pija, boludo Venga, tu madre, tú Me arranqué Lo que viene siendo El choster La poronga Increíble Dios da Dios quita, gente Dios da Dios quita Dios da Dios quita Vengan a su madre, perros De uno por uno Dios da Dios quita, gente Pero pues me hubiera gustado tener Ya tú sabes, ¿no? No la cagues No la cagues Creo que esto Funciona, ¿no? Ahora sí Ya me gusta Cómo funciona Hijo de men Ahora sí Ahora sí Ya se puede decir Que estamos haciendo Un poquito de gaming, ¿no? Así que me quito El pequeño El pequeño El pequeño horn El pequeño horny Ya me voy feliz ¿Sabes? Dios da Dios quita Banda Como que Como que fue la redención De este idiota Semejante Mafufada Que hizo Vamos a perdonarlo Por si sale algo bueno, ¿no? Ya pegamos Como papá borracho, gente Dios da Dios quita, gente Dios Dios da Dios quita Ay, 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 ay Canta Y no llores ¿Por qué? Los hago Tremenda cagada Los hago, brother Los hago Y los deshago Ay, en fin Bueno, que esta es la clase De cosas bonitas Que se puede hacer Mientras uno hace Lo que viene siendo YouTube No tiene nada que ver, ¿no? Pero lo quería decir Magician Magician me puede chupar Tres pingos, boludo Creo que le voy a ir a hacer Spin down dice Al Al A lo de acá Soy un trolazo, boludo Porque tengo cuatro habitaciones Y una Y una bombita Así que Algo bueno debe de salir de ahí Debe de salir de ahí ¿Sabes? Hay que forzarlo No sé cómo funciona ¿Hay algo bueno? O sea Esto queda Nada Que sí que prefiero irme Sin el Epic Fetus ¿Ustedes creen que sea Un este No, es que traen homie Traen al homie Al homie My friend Voy a ver si me encuentro En la tienda Porque no me la encontré Y la necesito La necesito La necesito Brother La necesito Brother Ocupo el vicio Ponja Ocupo el vicio Ocupo el crico Cámara pivota Y un terreno O sea Está retumbando Las bocinas Obviamente no Estoy gigante Estoy Qué grande Soy Soy el qué grande Del Willy Rez Al chile Compare Mejor no me des nada Al chile Compare Mira Antes Antes ando abriendo La bocota De que no Que no me toca Buenas runs Y que Y que Jesus No me quiere Pero Pero mira Mira Míralo Míralo Respétalo Brother Respétalo Y así No Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Tiene minutos Oigan Yo no he dejado trinquete Ah no ocupo el trinquete Nada más tengo que El de full Dije No he dejado trinquete Me de fe Con los pantalones Pero no Que este Que este Este Que luego De repente Haces una cosa Y de repente La cagas en otra Y es como Así como Perdí el brimstone Perdí mi dignidad Casi troleo ahí Casi me tiro de cabeza Casi me tiro de chivito Al precipicio Con mi chile Los desquicio Esto pasa cuando Respetas Lo que viene siendo El gaming What the fuck Cómo revienta Loco No sé si era la caladera Marcada Pero XD Cámara Cámara Yo soy muy bueno Claro que Aquí va mi Red Brother No me puedes hacer esto Brother Sí Como que Brother La respuesta es clara Pero Trollé La respuesta es clara Pero Aquí va mi redención La de verdad La true Redem 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 Aquí va mi True Redem Casi Diches Casi que ninguno Permítanme ir por B-Ride No lo quería reventar La verdad Ese compa ya está muerto Nada más me lo han avisado A ver Vamos a pedir B-Ride De primeras Así sin dudarlo Ni pensarlo Ok Ya podemos hacer un poquito más de gaming Jumper cables Lo quisiera La verdad Mi redención Gente Era mi redención Un Temperance Ahorita Me vendría Full de perlas Es que ni ocupa Las bombas Ni las ocupa Es más como Para sostener Lo que está sucediendo En parte Cámara caón Estás muerto Nada más Desde que entré aquí Blue candle De algo bueno Lucky Horn Y el Nugget Increíble Guau Pero hay una batería Así que para mí Es Gucci Nada que me interese La verdad Era mi redención No explotes Por favor No quiero que mueras Este carnalillo Puede dar algo bueno ¿No? O no Me llevo este Me llevo este Por aquello de que Volar está Gucci ¿No? Estoy joya Gucci Gucci gang Yo tengo Borrus con este ¿No? Vaya Vaya por Dios Vaya por Dios Y vaya con Dios Un soy mil Que estaría también Gucci La verdad Así como para el Full disrespect Llevo la carta de full Sí Perfecto Increíble Guau No Cómo fui a trollear Con ese brimstone No Es que me puedes dar Esto es como cuando Puedes hacer todo bien En tu vida Pero Pero la cagas una vez Y ya es como de Ya no Ya no Tiene Ya no tiene sentido La vida Me tuviste Al borde De gritar Como 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 una Nenaza Dije Me sale un Temperance Aquí Y se me para ¿Podemos hacer algo? Gente ¿Se puede? Sí, sí, sí Se puede Me voy a asegurar Primero voy a ver Si hay otra calavera Marcada Que no creo Increíble Acá termina el mapa No bailes Niño Niño No bailes Y ahora sí Nos vamos Pal de No, no es cierto Me tiró por la ventana Antes A ver si hay algo bueno En la voz rush Por aquello de flexear Nada más No, digo No, no hay más La verdad Por aquello de encontrar La habitación Ultra secreta Me hubiera puesto A chillar Si esto hubiera sido Una máquina De temperance La verdad Quiero ver En cuántos segundos Derrito a mamá A mamá Chale Estoy entre Máscara Y de Parasitoide A ver Primero tú ¿Qué me puedes dar? Nada bueno Nada bueno Como mini brimstone Casi que hay máscara Para disparar De Dos a tres días Hábiles Y a ver Si sale algo bueno Me la voy a hacer Por aquello del Ayayay Un poquito más Deseo respira Brother Eso fue una mosca Eso fue una mosca Y le quitó Media vida Se me la vio hard El juego Eso fue una mosca Eso fue una mosca Brother Respétalo No hombre Ese señor Lo duermo Quisiera un Tearsap La verdad Nada Nada me haría más feliz Que un Un lágrimas Arriba Brother Si con esto No derroto a la bestia Así full Me lo merezco Por el último edén Que jugué Que estuve como Media hora peleándome Contra El señor bestia Que si me doy Con mierda Zorrosa Hijo Hijo de Hijo Hijo mío Hijo mío El mulligan Chia Quisiera esa glitch ¿Perdona? What? Creo que trolleé Si trolleé Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué De Objeto Iba a ser un incubus O un sucubus No sé cuál es cuál Lo confundo La verdad Esto es como una falta De respeto Es como de Ya entren Y bájense los pantalones Gente No tienen No tienen Este No tienen oportunidad Contra mi antiguo Que me calle Dice La verdad Quisiera un Tearsup No es chiste O unas lágrimas Espectales También estarían Gucci La verdad Cámara mi vida Deja de llorar Descanse aquí Tranquilo Duerme Jugada de 3000 De IQ Como por ejemplo Ese Tearsup La verdad Hijo Hijo mío Es como En serio Bájate los pantalones Ya Y ya Admítelo Ah no Tire Ni vi que Ni vi si algo Me daba algo mejor Así que Si trolleé Si algo Con el spin down dice Me daba algo mejor Este pido perdón Pido perdón Gente Eso Trollear Sí Full Pam 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 Acá se viene La redención Jejeje Ahora sí La vuelvo a Defecar ¿Ves? ¿Ves? Eso es a lo que me refiero Muy buenas las bombas Pero Aquí nadie respeta Lo bonito que se ve Mira que bonito Aros de Cum Aros de Cum Diplopia Hijo de Ah pero lo puedo duplicar Eh Soy muy listo Quiero ver como se ve La verdad Es decir Hijo de Hijo de Remil Quiero Duplicarlo La verdad Porque nunca Nunca he tenido Doble Doble Brimstone Así que Me hace más ilusión Tener doble Brimstone Que tener este Travestú Tío te había visto Brother Me hace más ilusión Tener doble Brimstone Ay se me está apoderando Otra vez El espíritu De De Necesito dinero La verdad No sé qué hago Haciéndole a la Mafufada Quiero un doble Brimstone Me hace ilusión La verdad No te voy a mentir Qué es lo que Crees tú Verdad El placebo En la siguiente Ingas a tu madre Perro A ver si hay algo bueno Ya que Oh Quiero la estrella De Bethlehem Y ahí se queda La La member plate No sé Ay mi nanita Cómo olvidarlo Ahora por qué Cambiamos Este Porque yo me quiero Llevar esto Ya vámonos Ya lo podemos hacer El delicioso A quien sea Cracker Jack El Joker Tu coringa Ya no me dan las cargas Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué Nada me convence La verdad Quizá la marca Por la velocidad Ahora sí Vámonos Me gusta Sí la verdad Sí me gusta La combinación Ahorita como me quedó El epic fetus Pero Ahora me van a empezar A gritar los papas No sé Me gusta más Visualmente Se ve más bonito Visualmente Vende más No entré No es que Las bombas Van a reventar Me las llevo Vámonos Ya está ganado Ya no importa nada Me chupa tres pingos Quizá la estrella De Betelem No sé Betelem La estrella De Belem Que no sé por qué Lo digo en inglés Porque yo creo Seguir retrasado mental Sin afán de ofender A los retrasados mentales Por favor Censura eso Comparar a cualquiera Conmigo es como una ofensa Así que pido perdón Públicamente Enesis Creo que se lo salta Así como Como muy XD Pude tener tres Brimstones En esta partida Pero pues soy un payaso ¿No? No pasa nada Gente Se ha muerto alguien Se va a morir alguien No se ha muerto nadie Uy Las bombas Están bien para estos enemigos Con Increíble La verdad Aquí está Mi archienemigo Es que me llevo El mulligan Por ¿Por qué me la llevo? Yo prefiero una mosca Que te pegue Este Diez mil Por tick A una Cuando quiera Sé padrino No Llevamos prisa Prefiero una mosca Que te meta Diez mil De daño Por tick A una Este Oigan ¿Por qué no tengo La glitched crown? La glitched crown La Ya Nomás entrar me echo un sueñito Me pego un coyotito Gente Tú estás loca Tú estás loca Mujer Este tiene que chequear Porque No me quiero quedar Sin vida roja Está muy xd Chéquate cómo va a ser Un hell down Ingaza tu madre Perro No me puedes hacer esto No me puedes poner Un tears down Siendo que disparo Igual de Cuatro o cinco Días hábiles A ver Mi Mi Cámara Mi Yo vengo a jugar A la Isaac Para masticar Chicle Llorar Encima de los enemigos Y romper Culos Y ya no tengo enemigos Y se me acabó el chicle 80 de daño 80 de daño ¿Sabes lo que es eso? Son como 80 Por 13 Brother Por 13 Es el número mágico 13 es el número mágico El número El número me chupas Jejeje Jejeje El número me lames Ya perdón Vamos a partir Crotolamos Acá la me están cagando encima Qué voy a reventar Adentro de esto Vamos a petarle El cacas Wow Increible Casi que no me voy a llevar Ninguno a menos Ninguno me da Nada Nuestro peor enemigo Gente Televisa Vamos a mandarlo A chingar a su madre Todavía no llega Este brother Jejeje Jejeje Ya me Ya me tocaba ¿No? Hacer Cagada a este payasito Uy Jejeje Uy Uy Ey No está la estrella de Betelema aquí ¿Qué es esto? Mira nomás Jejeje Yo solo voy a decir que estoy muy roto gente Me gustaría igual no disparar de 3 a 10 días hábiles Pero pues es lo que hay ¿No? Cámara mi guerra Ah mierda una mosca se me paró en la cabezota No me agarres el huevo Erro Pues esto no va a durar mucho la verdad Pero a mi me sigue doliendo lo del doble Lo del triple brimstone Habiéndola Es que si me Eso Muy xd la verdad Muy xd de tu parte muchacho Lo que coloquialmente le decimos xd A ver si tráiganme la gorda La gorda malvada Bueno que la gorda malvada es la mamá de Isaac ¿No? Pero Tú me entiendes Los pilares desaparecen nada más Tocarlos una mosca Una mosca ocupas Definitivamente el spin down dice está rotísimo Ay trolleé De repente se le quitó lo frenético a la pelea ¿No? Y todos estamos este Ay super chill Super chilling Chilling in the In the infernum GG My friendo Glitchy Crown Está en el sótano Y bueno gente eso es todo por el video de hoy Y si les gustó recuerda que puedes suscribirte Eh Darle like Y hacer todo lo que te guste Y lo que no te guste Y Báñate por favor Muchas gracias Que tengas una bonita noche ¡Suscríbete!